muy buenos días cómo está usted lo saluda con gusto en esta mañana de jueves jueves 20 de agosto su servidor y amigo francisco medina transmitiendo para usted desde ciudad victoria capital de tamaulipas gracias alicia urista por conectarse a esta transmisión la invitación desde luego a compartir estas imágenes es el reporte vial del diario de ciudad victoria vamos a transitar un poco sobre la calzada general luis caballero es el vistazo del crucero de la calzada general luis caballero calzada tamatán como también se le conoce y el eje vial lazaro carden la semáforo en verde avanzamos aún cuando la luz verde del semáforo pues nos marca circulación preferencial hay que andar con cuidado al menos hasta el inicio de esta transmisión no se habían reportado percances vehiculares a los números de emergencia por ello reiteramos el llamado a manejar con precaución si usted aún no sale de casa pues hágalo considerando un tiempo más que prudente para llevar a cabo como del micrófono para llevar a cabo manos libres para llevar a cabo sus diferentes recorridos evita andar con apresuramiento semáforo en verde avanzamos evita andar con apresuramientos excesos de velocidad luego esto nos lleva a la tentación de tratar de ganarle al cambio de luces del semáforo y vienen los accidentes como ocurrió el día de ayer también le comentaré rápidamente los percances viales registrados el día de ayer en esta ciudad capital uno la imprudencia de un conductor al dar una vuelta prohibida esto cuando circulaba por bulevar fidel velásquez en sentido sur norte llega al crucero con la calle carrera torres y vira a su izquierda lo cual es una maniobra prohibida ahí hay que continuar el camino hasta felipe berrio sábal para poder hacer uso de un retorno pues al realizar la maniobra prohibido ocasiona un apagatoso accidente en el crucero de fidel velásquez y carrera torres conocido también como el 80 carrera torres llegamos hasta avenida del maestro avanzamos sobre la calzada general luis caballero en este recorrido vamos a tratar de llegar hasta libramiento emilio portes gil tráfico bastante fluido una regular carga vehicular les decía hasta el momento no se han registrado accidentes en esta ciudad capital al menos esta es una situación con la que hay que tener cuidado los baches donde quieran los encontramos por ello también pues es recomendable manejar a una velocidad prudente que nos pueda pues llevar a tener margen de maniobra y poder realizar una maniobra de frenado adecuada vamos a avanzar sobre carriles centrales de la calzada general luis caballero vamos a pasar por las instalaciones del sistema DIF tamaulipas a nuestro costado izquierdo y a nuestro costado derecho el complejo penitenciario el centro de ejecución de sanciones de esta ciudad capital también como un recuerdo una postal de nuestra ciudad capital por la iglesia de san isidro le decía pues también en nuestras diferentes transmisiones tratamos de llevarle algunos edificios emblemáticos de construcciones pues representativas la iglesia san isidro en la imagen vamos a aprovechar que está el vehículo de adelante pues esperando turno vea la maniobra entre uno que se atraviesa y otro que viene con preferencia de paso pues puede esta combinación de factores traer como consecuencia algún accidente abandonamos el carril de alta ponemos direccional vamos al carril de baja circulando en carriles centrales ahora a nuestro costado izquierdo tenemos el zoológico de tamatán cerrado por la pandemia del kobe 19 y en breves instantes a nuestro costado derecho el parque de tamatán donde hay un lago hay lanchas de pedales un paseo que pues era bastante cotidiano y era porque pues ahora le decía está cerrado por la pandemia del kobe 19 en donde por cierto recuerde usted es la primera recomendación de no salir de casa la segunda vez si usted tiene que salir pues hágalo haciendo uso del cubrebocas el lavado frecuente de manos el uso mística el conteo kobe se cortó brevemente ahí se sucede que con el wifi luego se conecta alguna algún poste ciudadano un poste que tiene pues servicios de emergencia y también el servicio de internet bueno pues por ahí nos desconectamos un ratito lo invitamos a compartir estas imágenes le comento la programación del día de hoy avanzamos sobre ya el libramiento portes gil esta es la antigua salida tula en la programación del día de hoy en el diario tv el menú dispuesto para usted el día de hoy a las 11 de la mañana contrapeso con vladimir tuexi 11 de la mañana poco menos de tres horas más contrapeso con vladimir tuexi en la programación del diario tv un poco más tarde a las cinco y media de la tarde para los amantes de las tacleadas de americano y más cinco y media 17 30 horas de americano y más un poco más tarde a las 21 horas 9 de la noche valeria maldonado con lo mejor de los espectáculos esta es la programación en el diario tv a las 9 de la noche lo mejor de los espectáculos con valeria maldonado a las cinco y media de la tarde de americano y más y a las 11 de la mañana contrapeso con vladimir tuexi esta es la programación del día de hoy en el diario tv en el diario de ciudad victoria no se olvide buscarnos en facebook el diario de ciudad victoria noticias y vía web en nuestro portal electrónico triple w el diario de victoria punto com punto mx hoy jueves por cierto le recuerdo no circulan el acuerdo gubernamental disposición gubernamental publicada en el periódico oficial del estado el lunes por la tarde la edición vespertina hoy no circulan vehículos cuyas placas terminen en 6 y 7 hoy jueves jueves 20 de agosto avanzamos atrás de una pipa pues va a llevar por ahí agua algún sector recuerde reportar anomalías en servicios públicos al 072 el día de ayer nos preguntaban sobre unos cables de energía eléctrica que se veían afectados por la rama de un árbol vamos a hacer la maniobra de adelantamiento es el vistazo sobre nuestra sierra madre y así con esta postal despediremos esta transmisión le comentaba algunos percances el día de ayer cuatro jovencitas resultaron con golpes leves afortunadamente y un gran susto cuando al circular en una camioneta por el eje vía lázaro cárdenas en sentido sur norte a la altura de la calle conrado castillo abandonan la superficie de rodamiento vehicular salen del camino avanzan de manera paralela a la vía del tren a las vías del tren y ahí pues chocan contra unos durmientes en desuso y termina la camioneta por volcar aparatosamente afortunadamente las lesiones con las que resultaron estos cuatro jovencitas que iban a bordo de una camioneta por expedición resultan solamente con golpes leves avanzando sobre el libramiento portesquil terminaremos esta transmisión su servidor y amigo francisco medina le agradece el habernos acompañado y lo invito a compartir estas imágenes que tenga usted un excelente día en donde por cierto en donde por cierto tendremos un día con condiciones óptimas de manejo vamos a detenernos aquí a la altura de la calle doblado hoy tendremos un día con condiciones óptimas de manejo un día parcialmente nublado en donde se espera que el termómetro llegue a los 36 grados y una mínima de 23 y ya de carrerita nos vamos al pronóstico del día de mañana viernes un día soleado con una temperatura máxima de 36 grados y una mínima de 23 y ya francamente entrando al fin de semana el sábado una temperatura máxima de 37 grados y una mínima de 23 para el próximo sábado un día completamente soleado al igual que mañana viernes y hoy hoy por lo pronto tendremos un día parcialmente nublado que tenga usted excelente día esta es la situación esta es la situación de la carga vehicular a esta hora de la mañana gracias Rocío de Ramírez por formar parte de esta transmisión pues todos los días a las 8 de la mañana aquí estamos en el reporte vial y siempre pues tratando de llevarle alguna imagen de nuestra ciudad capital Oscar Rojas al Américo de Juárez que tenemos ahí en el Américo de Juárez Oscar gracias por estar con nosotros gracias por formar parte de esta transmisión te invitamos a compartir estas imágenes con esta imagen del libramiento Portes Gil le hago la invitación también a no exceder límites de velocidad que fue la causa del accidente registrado el día de ayer que le comentaba hace unos instantes donde una conductora una joven conductora pierde el control del volante de una camioneta y terminan por volcar cuando circulaban por el eje vial a la altura de la calle Conrado Castillo que tenga usted excelente día